Hey, ¿qué tal? Yo soy Percy Feriando con... Melanie Baby Vamos a sonar a Intocable Cumbia Kings, Fuiste Mala Es muy bonita Esta me gusta, ya la he escuchado antes Pero es muy buena No se ve crece Escúchame, o sea, a mí me gusta mucho, mucho Aunque es la Intocable y Cumbia Kings Sí O sea, buena combinación de grupos Recién caído en cuenta que son esos dos Claro, yo tampoco había caído en cuenta, la verdad La hemos escuchado alguna vez, pero esta es una relación después de tiempo Pero ya un poquito conociendo más los grupos y todo Claro Es duro Por no estar junto a mí Porque me quieres Porque me crees Que yo borre el pasado Como si nunca pasó Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Lo siento Pero estás en un error Fuiste mala con mi corazón Y ahora Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarte Y ya fuiste todo para mí La Intocable es la Intocable, ¿eh? Sí, también ¡Bravo! Buen junte Y ahora no puedo ni verte Que me entregué a tus labios Que he empezado muchos más Y que me entregue a tus brazos Que todo vuelva a ser igual Porque me amas Mira, en la época Igual, o sea Yo siento que esta canción Tú me la pones Y yo la vacío Claro Escúchame que Debería ser una reversión, ¿no? Mucha Jamás Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte Amarte Si ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vente Qué buen tema Qué buena Qué buena canción Qué buena canción Por favor Me encanta Me encanta ese coro Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarte Si ya fuiste todo para mí Porque también mete otra cantada Claro, claro Otra cantada Sí Y ahora no puedo ni verte Vente Si ya fuiste mala con mi corazón Qué buena Ahora vienes a buscarme Amarte Si ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Qué buena Qué buena canción Qué buena Durísima La verdad que me gusta mucho Me gustó mucho esta combinación Ahora que ya sabemos quiénes son intocables Creo que la primera vez que la escuchamos No sabíamos ni quién eran intocables Ni tú ni creo que conocías a Combia Kings No, la primera vez que la escuché Si no sabía de quiénes estábamos hablando Pero que ahora que ya tenemos más información Hostia, tío Que esto está Pero me mola Muy guay Pues hombre No, la verdad que está muy chévere A mí también me gustó mucho Seguro vivo Gracias por ver el video.